Este 17 de mayo se celebra desde hace 5 años el Día Mundial dedicado a la red de Internet. En este marco, las autoridades del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Gerardo Barrios llevaron a cabo una importante conferencia dirigida a sus estudiantes. Bueno, la universidad por su Facultad de Ciencia y Tecnología ha considerado a bien celebrar lo que es el Día de Internet. Particularmente nuestra universidad ya es cuarto año consecutivo que está celebrando lo que es el Día de Internet. Esta actividad se celebra a nivel mundial. Entonces, la idea es siempre mantener actualizados a nuestros estudiantes en lo referente a tecnología. Esta importante herramienta de comunicación ha permitido que cientos de millones de personas se mantengan comunicadas a través de las redes sociales, se compartan recursos bibliográficos y se realicen cientos de transacciones comerciales entre empresas geográficamente distantes. Estas bondades son conocidas por los estudiantes asistentes. Bueno, pues, a través del Internet podemos conseguir mucha información, la cual nos puede servir para nuestras tareas. También permite la comunicación a través del mundo. Por supuesto, grandes empresas utilizan mucho el Internet para hacer su venta. No sé, está muy interesante, ya que hoy es el Día del Internet. No sé, estamos aprendiendo muchos conocimientos. La conferencia estuvo a cargo del jefe del Área de Recursos de Información de la Embajada de los Estados Unidos de América en el país, quien aseguró que a pesar de la importancia de esta herramienta, en El Salvador el acceso a Internet es aún más bajo que en países más desarrollados como México. Como yo mencionaba en la presentación, hay gente como por ejemplo el Banco Mundial, que destaca el crecimiento que está teniendo El Salvador. Ya ha tenido, solo daba yo algunas cifras del año 2000 al año 2010, hubo un crecimiento bastante grande, pero todavía hay limitaciones, hay todavía cosas importantes como por ejemplo el alto costo de acceso a Internet desde las casas. Conociendo la falta de acceso a Internet, el cual en los últimos años ha sido considerado dentro de los derechos a la información, la Universidad de Gerardo Barrios se encuentra trabajando por proporcionar esta herramienta a sus estudiantes. Como puede ver, los estudiantes están interesados porque es un tema relacionado a su área, y como se pueden ver en las imágenes, pues la afluencia ha sido aceptable. Los muchachos están contentos y satisfechos porque la Universidad siempre procura programarle actividades que vayan en beneficio de sus conocimientos, específicamente en el área tecnológica. Claro, es importante los conocimientos multiculturales, pero en este caso se está celebrando algo de nuestra área, la tecnología, especialmente el Día de Internet. El buen uso de las redes informáticas globales como lo es el Internet puede traer grandes beneficios, al igual que desventajas. Es por ello que en este quinto año, donde se conmemora el Día del Internet, se aboga por hacer buen uso de este recurso intangible. Informó para Noticieros Sucesos, José Vigil.